El club de patinaje Power Skate realizará el 7 de abril un festival para la categoría de iniciación formativa, evento que se llevará a cabo en la pista de patinaje del Coliseo Benicio Echeverry de Tuluá. La profesora Sandra Sabogal de Club Tuluá sobre Ruedas, equipo invitado por el organizador, dice que será un evento con el propósito de motivar a los niños y niñas a practicar este deporte. Hay un festival, es un festival donde el club Pobre Skate lo realiza y pues es un festival para incentivar a los clubes, otras partes para que vengan y pues los niños tengan conocimiento de la pista para que vengan, compartan y disfruten. En el festival todos los participantes serán ganadores y obtendrán cada uno medalla por competir. Normalmente los festivales, por eso les llama festival, porque es para que todos los niños obtengan su medalla de participación, todos los niños salen ganadores, igual de todas maneras se realizarán tres pruebas, en la cual hay una prueba de las tres que van a premiar aparte, la premiación es aparte y ahí si salen cinco destacados. La competencia de fondo tendrá un premio especial, además de las que los patinadores obtendrán por su participación. La prueba de reacción, velocidad y fondo, la prueba que van a premiar es la de fondo, pues según lo que nos dijeron el primero se gana su trofeo y los otros cuatro deportistas obtienen su medalla. Asegura la profesora que aproximadamente unos 600 patinadores participarán en el festival.